Con el fin de bajar la tasa de accidentes automovilísticos, es que el gobierno realiza medida preventiva enfocada en los conductores, la que trata de una aplicación de un test de consumo de cocaína y marihuana, la que podría comenzar a aplicarse durante el 2018. En la medida trabaja con ASET y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En un comienzo se podría aplicar una prueba piloto con dispositivos que puedan determinar el consumo mediante la saliva. Sin embargo, no existe una acción legal que aborde el consumo de estas drogas al conducir. En la actualidad se desarrollan estudios en Centroamérica con el fin de conocer la cantidad de accidentes por consumir este tipo de drogas. Mineduc comenzó con la entrega de notebook para los estudiantes del séptimo básico en el marco del programa Me Conecto para Aprender. El programa de becas Acceso TIC tiene como objetivo disminuir la brecha de acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación de los estudiantes de establecimientos públicos y subvencionados. Asimismo, la gestión está orientada a apoyar los conocimientos de los estudiantes, por lo cual los dispositivos traen una serie de recursos de aprendizaje. En el MAULE serán más de 10.000 estudiantes los que recibirán el beneficio a través de implementación de los programas Me Conecto para Aprender y Yo Elijo Mi PC. De esta manera los alumnos reciben un notebook, plan de internet móvil por 12 meses, garantía de equipo, recursos digitales instalados en el computador y una mochila especial para el notebook. Una buena noticia recibieron los vecinos de la población Brilla el Sol. Recibieron distinción internacional por pasar de barrio vulnerable a barrio de interés cultural. El reconocimiento es en el marco del tercer foro latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat 2018 que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana. De esta manera la población Brilla el Sol fue premiado como una experiencia inspiradora en la categoría vivienda, acceso al suelo y generación urbana. En el certamen participaron 300 iniciativas de parte de países de Latinoamérica y el Caribe, de las cuales solo 29 fueron distinguidas, siendo tres de ellas de Chile y en el caso de Brilla el Sol la única que representa una experiencia de trabajo a escala barrial.